No, Elif, no puede ser, Elif. ¡Elif! ¡Maldita sea! ¿De dónde salió Zenim? No te preocupes, es tarde, no podrán escaparse. ¡Elif! ¡Responde, estás aquí! ¡Ayúdanos, Elif! ¡Por favor! La salvaré, solo resistan. Resistan, no se preocupen. ¡Dios, estamos atrapados aquí! ¡Elif! ¡Descuida, la salvaré! Encontraré la forma, no se preocupen. ¡Melet, tiraré la puerta, aléjense! ¡Salir! ¡Tranquila, ya voy! ¡Voy a golpearla! ¡Salir! ¡Vamos, Elif, levántate! ¡No! 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 ¡ No lo puedo creer. Es imposible, salieron. ¿Están bien? ¿Estás bien, Elif? Mírame, por favor, dime que estás bien. Cariño mío. ¿Tu pierna está bien? Sí, sí. Mi amor, ¿te encuentras bien? Voy a matarla. Azul, no, detente, no. Mira, suéltame, Umid, voy a matarlo. Arzu, no lo hagas. Si no, ellas sabrán que fuiste tú. Umid, ellos deben morir. Ya no me importa nada. Suéltame, Umid, aléjate de mí. Terminaré lo que hice. Arzu, no, es suficiente. No permitiré que lo arruines. Umid, suéltame, no me molestes. Arzu, basta. Selim, escuché, Elif. Entré a la cabaña y alguien cerró la puerta. Después comenzó el incendio, ¿sabes? Las ventanas eran muy pequeñas para salir y estaban cerradas. Gracias por llegar. Está bien, no te preocupes, Melek. Ya estás a salvo, cálmate. Ahora tenemos que irnos de este lugar. Anda, hay que ir a un lugar seguro. Anda, Elif. Maldita sea. Maldita sea. Todo iba bien hasta que apareció él. Maldito Selim. Ahora, ¿qué voy a hacer? Debo pensar. Los planes se arruinaron. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Anda, princesa, entra, ¿sí? En serio, no lo puedo creer. ¿Qué clase de persona haría algo así? ¿Te encuentras bien? Sí, Selim. Gracias. Selim, nos ayudaste. Muchas gracias. No puedo ni imaginar lo que habría pasado. Andando. Vámonos de aquí, por favor. Tranquila, entra. Tec entscheiden. No puedo creerlo. Estoychlag или no lo puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Mira. No puedo creerlo. CC por Antarctica Films Argentina